hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Paulus que luego en fin, mandará el sexto ejército en Stalingrado, Paulus y Manstein, de hecho también son dos de los candidatos para mandar el Africa Corps durante... Paulus y Manstein sí, sí, antes de que se lo den a Rommel lo que pasa que Halder, que tampoco traga a Rommel, que la gente dirá, pero bueno, ¿a quién tragaba? prefiere dárselo a Rommel que a Manstein, o sea que si no quería a Manstein Beto a saber que hubiera hecho Manstein en África, ¿no? Qué cosa más curiosa Sí, bueno, aquí lo que sí que comentó Carlos, caballero jugado en el anterior programa, fue que efectivamente Paulus lo llegan a enviar posteriormente a África para reunirse con Rommel, para decirle que lo que él estaba haciendo, que no lo hizo que no era posible, que era una locura, que no estaba teniendo en cuenta su línea de abastecimiento, que estaba metiendo toda la capacidad logística alemana en un aprieto, y yo no sé lo que hubiera hecho Manstein, pero yo creo que Paulus se hubiera limitado a seguir lo que le hubieran dicho desde arriba y yo creo que no hubiera atacado de esa forma que sí que hizo Rommel Manstein yo no lo sé Paulus era Paulus da la sensación a posteriori por la catástrofe de Stalingrado de que es un hombre que se atiene a las órdenes era un oficial de tropas de montaña de hecho lo envían porque había conocido a Rommel en Caporetto en Italia era un oficial de tropas de montaña y Paulus era un militar capaz es que hay efectivamente el ejército alemán era un ejército inmenso con una cantidad de oficiales inmensas y talentos significativos o algunos aupados por la propaganda de esa manera pues había cuatro o cinco tampoco es que había y ya tenían más que los de otros ejércitos entonces bueno lo de Paulus en África pues no se sabe Halder lo envía efectivamente a Paulus a África no tanto a decirle que cuidado con las líneas de abastecimiento que efectivamente están muy sino que va a haber por qué los oficiales de Rommel se han quejado de que Rommel los dirija en ataques frontales contra Tobruk para tomarla porque han enviado un montón de cartas de protesta a Halder y como Halder no soporta a Rommel envía a Paulus porque le dice será el único oficial pues como son amigos será el único oficial que lo haga entrar digamos porque está loco en el diario Halder dice ha perdido completamente la cabeza Rommel y a ver si este hombre lo mete un poco en vereda o sea